¡Suscríbete al canal! Y vos lo sabés, que nos hemos encariñado mucho, y yo sé el dolor de todos ustedes por este descenso, pero también ese dolor fue para nosotros porque nos ha hecho vivir cosas muy lindas en estos cuatro años Deportivo Merlo. Y era una ilusión, o sea, muy difícil de alcanzar, yo me acuerdo hace cinco años atrás vos estabas ahí, y se les dio. Y lo disfrutaron, y lo vivieron. Y bueno, ahora coincide el descenso del Deportivo Merlo con esta renovación en las autoridades. Y yo imagino, Kuti, que por un lado, bueno, vos vas a tener el anhelo como todo hincha de algún día regresar, pero creo que el primer anhelo es manejar bien el club y acomodarlo, ¿no? Para la primera vez metropolitana. Es así. Primero, bueno, aprovecho para felicitar a la gente de Ituzangó que ha ascendido. Así que si lo ven a alguno de los dirigentes amigos de aquel lado, aprovechen para saludarlo. Y perdón, ¿por qué hay amistad entre todos los dirigentes? No solo con Ituzangó, sino con Midland, con Argentino. Acá una cosa es la rivalidad futbolística y otra cosa es la camaradería entre todos ustedes, y que sé que la hay. Sí, sí, tenemos la rivalidad lógica, que yo siempre le quiero ganar a todos los equipos. Bueno, pero después, más allá de eso, en su momento, cuando nosotros subimos en el 2003, y que el club estaba muy mal en ese momento, tuvimos mucha ayuda de gente de Ituzangó y de Argentino Merlo, que en ese momento manejaba la mesa, y a mí, personalmente, me dieron una mano grande. Y eso que nos tocó en ese momento ascender a Ituzangó, a nosotros nos tocó ganarle, ascender, pero en realidad, al principio, nos dieron una mano grande la divisional. Bueno, seguí en la asamblea, Cuti. Sí. ¿Qué temas se van a tratar, más allá de la presentación de la nueva lista que encabezás? No, bueno, esta asamblea se llamó para la renovación de autoridades. Los actores de autoridades no se presentaron como para continuar con el manejo del club. Yo presenté una lista para poder seguir en el club, manejando los destinos del club, y bueno, no se presentó nadie más, y entonces ya quedaría la formalidad, y no aparece ningún inconveniente de asumir el fin de semana. Bueno, ya está conformada la lista, vas de presidente otra vez, va a ser la segunda vez que sos presidente del Deportivo Merlo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y... En el 2003, bueno, y ahora. ¿Y quiénes te van a acompañar allí en la comisión directiva? Bueno, es la base de la lista que había presentado hace dos años, Marcelo Brescia va a ser vicepresidente de Gobernador Salón, me van a acompañar Mariano, Poggio, Carlos Morales, muchos chicos nuevos, está Néstor Herrera también en la lista, sí, Barragán, no sé, no tengo la lista ahora entera acá, pero bueno, más allá de lo que integran la lista, hay mucha gente nueva que se está acercando, hay abogados. Con el Deportivo Merlo, y hoy Merlo está sin técnico y busca técnico, ¿qué no puedes decir al respecto? Mirá, por el momento no hay novedades, hasta el miércoles más o menos no las vamos a tener, porque la temporada empieza el 2 de julio, así que ya tenemos que definirlo, lo que estamos buscando en este momento son inversores que vengan a apoyar el proyecto, más que técnico. Y bueno, tenemos muchas reuniones, el club queda en una situación delicada económicamente, muy delicada, que bueno, la gente que vaya a la asamblea, y si no va a la asamblea en algunos días, vamos a hacer una asamblea informativa, para que sepan cómo está el club, porque por ahí la gente fantasea que como somos Deportivo Merlo, está todo bien, y no es así. Hay muchos problemas para resolver, nos vamos a hacer cargo de todo, sin echar la culpa a nadie, pero bueno, sabiendo dónde estamos parados, para que después no pienses que sea fácil que bajamos y subimos. ¿Qué posibilidad es ahí? No, 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 vos decías hace falta el aporte, están buscando más que técnico, gente que aporte guita. Exacto. ¿Ese aporte es como sponsor o puede volver un gerenciamiento? No, 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 gerenciamiento no, por el momento no. ¿No es una alternativa palpable ahora, o por lo menos no es tu idea? No es mi idea, en inmediato no, después no se verá más adelante, pero en inmediato no. Ahora lo que estamos buscando es el sponsoreo, para gente que venga a aportar dinero para apoyar el proyecto deportivo e institucional de Merlo. Para que esto, cuando mejores sponsors o apoyo tengamos, mejor equipo podamos armar y más cómodo podemos trabajar, ¿no? Porque esto es un equipo profesional, es un club de primera vez y acá no puedes estar atrasado como veníamos teniendo en este momento. Así que bueno, estamos trabajando en eso más que en la búsqueda del técnico. El proyecto deportivo lo tenemos, tenemos un técnico que juegue bien, que vaya al frente, que salgamos a ganar a todos lados, para eso estamos arreglando la cancha, ya empezamos una semana antes a hacer todo el trabajo para que la cancha vuelva a ser lo que era, pero todavía no tenemos el nombre. Así que esperamos que venga la gente a la asamblea, que se interiorice, que se comprometa y que entre todos nos saquemos adelante. Y lo que hablábamos con el dirigente de turno, de aquí hace, no sé, 16 años atrás que estábamos haciendo pasión en ascenso, el tema es que se acerquen, la gente se haga socia, ¿no? Totalmente, es la base. Ay, pues uno lo repite, pues hay veces que no lo entienden a veces. Y bueno, pero a veces, bueno, quizás hay que trabajar un poquito más en el tema del asociado, en el caso de mucha gente socia por el tema de que podría ir al asociado a la cancha. Y no es así. Hay que ser socio para aportar al club, para poder exigir cosas. Y sobre todo participar. Si uno no tiene tiempo, por lo menos pagando su cuota social, y así puede también exigirle y no solo pedirle al dirigente, ¿no? Claro, obviamente, ¿no? La cuota social es muy importante. Esta es una situación diferente al resto, ¿no? Porque uno dice, cuando uno quiere ser presidente, uno dice, no, yo prometo que voy a hacer obras acá, obras allá, prometo que voy a hacer un equipo que va a pedir el campeonato, voy a tener un técnico... Pero fundamentalmente nombran el tema obras. Acá no es el caso, Guti, me parece, ¿no? No, no, obras sí vamos a hacer. Se necesitan obras. Pero yo no... A ver si queda claro. No estoy haciendo una campaña, si hubiera estado haciendo campaña para agarrar al club, y le he hablado mucho antes. Claro. No fue la intención. La intención fue tener una transición tranquila. A mí me gustaría estar hablando en Nacional B, que iba a ser mucho más fácil. No fácil, pero mucho más fácil quizá acomodar la parte económica. Así que esto cambia los planes totalmente, que te cambia el monto de los esposos, que te cambia las técnicas que podés traer, los jugadores, los jugadores. Yo estoy hablando con un montón de jugadores para traer y tanto te esperan en Nacional B, y bueno, después viene la primera B, y que Merlo por ahí saben que hubo algunos problemas económicos y dudan. Entonces, bueno, estamos trabajando en todo eso, en todo eso para que la gente vuelva a confiar en el Deportivo Merlo, en la credibilidad que lamentablemente se perdió por lo que pasó este último tiempo del tema del descenso. Pero bueno, por suerte hay jugadores que quieren venir, el club todavía llama a que los jugadores vengan, venimos a tener que hacer al B, ese prestigio no hay que perderlo. Bueno, también el tema de la hinchada es otro impedimento que muchos dudan por ese tema. Pero bueno, está todo tranquilo, todo tranquilo, así que de parte de todos necesitamos poner un poco para salir adelante. ¿Para poder incorporar, el club tiene que tener cero deuda con los jugadores? O sea, no estar inhibido, ¿o hay alguna posibilidad de incorporar jugadores debiéndole plata todavía? ¿Hay una manera de arreglar con los jugadores? Claro, el tema de los jugadores se tiene que hablar uno por uno a partir de el lunes. A partir del lunes, los jugadores que terminaron de jugar. Después, cada jugador verá si inhibe o no. Nosotros tenemos que llegar a un acuerdo con la deuda de todos los jugadores. El club tiene que se quedar con cero deuda para poder inscribir. La idea es, bueno, después se va a manejar eso. Pero los jugadores que terminaron el campeonato tienen que estar con el sueldo al día. Muy bien. Bueno, hay mucho por hacer. Bueno, ya lo sabés, no es la primera vez que esto toca. Y ojalá que esté el apoyo de todos. Yo ayer pensaba, ¿no? Tanto que costó terminar, ¿no? La cancha, tener las tribunas. Ahora no se puede recibir al visitante. Bueno, es la oportunidad de todos los hinchas del Deportivo Merlo de llenar su propia cancha. Es decir, listo, ahora que no viene el visitante saco mi entrada y voy tranquilo a ver a Merlo ya que toda la cancha va a ser para ellos. Así que, ojalá que, que bueno, que la gente empiece a acompañar desde ese punto, ¿eh? Porque cada granito de arena con cada entrada que va a vender Merlo en cada partido, ¿eh? Va a sumar para salir de este pozo. Totalmente. el, el, que viene a haber una jornada solidaria en el club para limpiar y arreglar un poco la cancha porque después del partido de gimnasia que la verdad que quedó bastante mal, lo de la gente de gimnasia rompió el alambrado, y hay muchas, muchas cosas para hacer. Así que bueno, el que, el que quiere pasar por la cancha va a ser bien recibido. De vuelta, ¿cuánto y a qué hora? El domingo, el sábado a la mañana, a las nueve de la mañana empieza la vereda. ¿Mañana no? El otro. No, el sábado, el próximo sábado. El de la otra semana. Exacto, el próximo sábado, la próxima semana, a las nueve de la mañana, y bueno, van a empezar a ordenar, a pintar, a hacer obras, y lo importante es que se junte la gente. Sí, ¿hay alguna posibilidad de que, por ejemplo, esa popular, la visitante, ya que no puede ir público ahí, se pueda transformar en una platea poniéndole algún asiento y que el hincha del Deportivo Merlo que tiene quizás poca platea pueda ir ahí? Sí, sí, estábamos pensándolo, estábamos viendo, eso lo tenemos que hablar con la policía primero, porque como yo no me reuní todavía, tengo que hablar de su tema policía. Yo te pregunto, y también, no, todavía no. Sí, tenemos un millón de ideas, un millón de ideas. Ya bastante empezamos a trabajar la semana porque todavía no entramos en el club, en realidad la autoridad hoy por hoy es Ariel, yo estoy tomando el atrevimiento, pero se lo pedí a él el permiso, está todo charlado como para empezar a hablar con los técnicos, hablar con los jugadores, está todo coordinado con las actuales autoridades, así que por eso te estoy hablando así. pero todavía nosotros no arrancamos, pero hoy teníamos un millón de ideas, así que cuando hable con el comisario, tenemos que hacer una nueva entrada para la parte adicional de la tribuna nueva, se va a hacer todo eso, y bueno, las obras grandes van a ser todas coordinadas con el comisario local. Bueno, ya cerraste a Vantaras y a Pablo Rodríguez, ¿no? Sí, sí, están hablados, son amigos, y bueno, tienen ganas de venir, así que con ellos ya está todo cerrado. Hay muchos jugadores que bueno, la semana que viene se van a ir enterando. Están esperando la mayoría, esperando, no sabés cómo es, estoy esperando, tengo cinco o seis clubes, pero va llegando el 30 de junio, se me va cerrando la puerta. Hay que tener paciencia en esto, hay que tener mucha paciencia, pero vamos a dar un buen equipo. Muy bien, esperemos que sea así. Un abrazo para ti, que se solucione todo. Y éxitos. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos y los espero en la asamblea. Bueno, no. La asamblea a disposición de cualquiera que tenga alguna consulta o que quiera venir a colaborar, ¿eh? Así que pido la colaboración de todos y miremos para adelante, basta. Aprendamos del pasado, miremos para adelante y y nada más, basta de de bomba de todos lados. Muy bien. Esperemos, esperemos que que así sea. Abrazo, Cuti, gracias. Bueno, saludos para todos, chau. Ahí está, José Luis Coutinho, presidente del Deportivo Amor a partir del próximo lunes o a partir del próximo domingo fue la asamblea. El nuevo presidente del Deportivo Amor. Nos estamos despidiendo con la tanda, lamentablemente.